Gracias por quererme amar Gracias por quererme amar Gracias por quererme amar Y cantarte esta canción Ahogándome en la sombra de tus pelos Compartiendo tus desvelos Tu deseo y tu sufrir Mirándome en tus grandes ojos negros Siendo amante aquí en mi lecho Y en la casa mi mujer Ahogándome en la sombra de tus pelos Compartiendo tus desvelos Tu deseo y tu sufrir Mirándome en tus grandes ojos negros Siendo amante aquí en mi lecho Y en la casa mi mujer Ahogándome en la sombra de tus pelos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!